En las normas ISO, estas normas ISO son normas de estandarización que son emitidas por este organismo de la Organización Internacional de Estandarización. Es un organismo que se conforma por distintos elementos del mercado, ¿no? Estamos hablando de los dictadores, de los países, algunos entes normativos de cada uno de los países, de los países, de las empresas que son consultadas por parte de los clientes técnicos para poder desarrollar los estandarizados en el público de negocio o en el público de los que estemos trabajando. Existen normas que son para que el país se volván para todo.